¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegue? ¿Por qué? Vamos de una vuelta a salir. Hay muchos policiales. Se vino a matar ahorita. ¿Por qué hizo que hagamos una corte? ¿Qué ya hizo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ellos no se atrasaron, mi amor. El niño está acá a las 7 de la noche en la noche 12 horas al aeropuerto 12 horas porque no se atrasen cada día. No se atrasen cada una hora. No se atrasen cada una hora. No se atrasen cada una hora. ¿Y dónde dieron nada? Sí, cuando no lo dieron, ya todos los atrasen. Yo costé 4 dólares, porque son más mejores que todos. Si, ahí. Los ellos atrasen cada aeropuerto. Es una. Es una. A la. A la. A la. Después de la. Habían dos veces. A veces ellos viajaban. Un terreno propio. ¿De acuerdo? No se atrasen cada una cantidad. Pero la. No se atrasen. Entonces, te, te. Después campeones a eso. Ya a la, una. Bueno. El y uno se atrasen cada una noche. Pero la mañana y y el deuda. No se. No, pero cada vez me habrá cambiado, cada vez me habrá cambiado. Y ahí se me fue la noche. Te digo. No, ahora no me disculpa, se le dieron cosas a mi hijo. Ahí llegó. Así me voy a poner aquí, llevo la saco estar. Mi hijo, yo sé que lo cambió un poco. Es el filtro. Sí, me voy a poner ahí, llevo la saco estar. Un filtro. Sí, me voy a poner aquí. El filtro es el filtro. Sí, me voy a poner aquí, aquí es el filtro. Por eso un poco por arriba. Aquí la acción de la encadera. Aquí me voy, aquí en el sol. Ahí sí, ponemos la saco estar. El filtro es el flujo después. Se muestra un filtro de agua, viven donde fue. Me dio. ¿Qué son los quince? Aterrizé el rojo de cabeza. Una señora que venía a conocer un auto de una... ...que estaba desde... ...la conmigo y le salió a la incisionada. ¿Se convirtió al lobo? ¿Ella decidió? No, 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 no. ¿También? ¿Esto es? ¿También? 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 ¿Se puede hacer? ¿Aquí la boca coja conmigo? Vamos a seguir. ¿Qué es el natural? ¿Cómo está la boca conmigo? ¿También tiene la boca? 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 No, a la puerta, com gnome. ¿Paraett來? Yo le digo canta. Suerte amiguito. Gracias. Y flees. ¿Esto es un lugar de javi? ¿Esto es un lugar de javi? ¿Esto es un lugar de javi? ¿No se ve? No se ven bien Hay estamos en un lugar de javi Estos flores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!